Un valor bastante significativo para Urrao tiene la nueva dotación de elementos deportivos que llegan para el centro de acondicionamiento físico y los diferentes espacios como los centros de iniciación. Tenemos 20 colchonetas, 40 teratubos, 20 lazos, nos llegan 20 bastones de aluminio, importante pues para el fortalecimiento en los brazos, nos llega toda una dotación de centros de información deportiva con una portería para minifútbol. Gracias a Dios nos llegaron cuatro bicicletas más, el cual nos va a ayudar pues como a reforzar un poquitico la parte cardiovascular, nos llegaron colchonetas, nos llegaron teratubos, ya habíamos también adecuado y reforzado un poquitico la parte del TRX. Los buenos resultados competitivos y el buen desarrollo de la actividad física le permiten disfrutar hoy a toda la comunidad de estas herramientas. La gran mayoría de personas que utilizamos el gimnasio estamos requiriendo buenas máquinas para hacer cardio, ya tenemos cuatro bicicletas que ayudan a tener más capacidad porque mucha gente se viene desde muy temprano a esperar filas, que alguien suelte una bicicleta para poder hacer ejercicio. Excelente, excelente contar con nueva dotación para fortalecer nuestros procesos deportivos, deportivos, llegó muy buen material, afortunadamente contamos con un buen grupo de trabajo y yo sé que vamos a fortalecer mucho más nuestros niños y niñas de nuestro municipio. Son logros que le permiten a URAO afianzarse en los procesos integrales deportivos que hoy lo constituyen dentro de los mejores del suroeste y de todo el departamento. ¡Gracias!